Más que te... Oh, repito, sigo de verte querido tanto Lo que me ofrena tu olvido y tu traición Eso me ha marcado llanto Si ya estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien Tengo que perjudicar Porque ya tarde que te vi Tu estabas junto Te voy a derramar Y sin saber Porque solo te seguí Y nunca me asumí Si no me asumí Si no me asumí Si es fácil hacer mi querer Me nunca imaginé La hiel de tu traición Que solo mi triste Te pido a tu bien Si no me asumí Y le estoy saliendo Y le voy a su amor Después de ir a... Traidora En el rosal En el rosal En marcha Se engaña Ahora Voy a buscar En el plato En otro En el dolor Y Viva Buscando La más Muda La de más Lido Or Y Si A tu Mueve Su Padre Después de engañarnos Con tu amor Ten cuidado Con tus manos Te rompen Los amores No te siguen Los humores De alcanzar Esa pasión Porque entonces Pagará Toda la presión Toda tu voluntad Toda tu voluntad No es que estés Arrepentido De verte Te digo tanto Lo que me apena Tu olvido Y tu perdición Es una mano llanto Si mi Dios Y estoy tan feliz De tanto Por no me llorar Y Para quien te cuide Para tu bien Te tengo que perdurar Te tengo que perdurar